A poco de cumplirse los dos años del terremoto de abril de 2014 que afectó a la región de Tarapacá con graves consecuencias, comienzan las evaluaciones de carteras como vivienda y desarrollo social. Los primeros contratos que hicimos fueron los contratos para reparar las escaleras y pasarelas de acceso de más de 15 condominios de vivienda, que son los contratos que se terminaron en el 100%, los otros que estamos ejecutando también es la conservación de vías, que teníamos que invertir más de 4.000 millones de pesos en conservar las vías que fueron dañadas por el terremoto y eso también ya se está terminando en un 100%. También tenemos ejecución de muros de contención, que eso es importante porque tiene que ver con la mejora del estándar previo que existía actualmente en la comuna. Otro tema relevante al momento de hablar de reconstrucción es la asignación de los subsidios para las personas afectadas. Nosotros entregamos cerca de 3.500 subsidios, entregamos subsidios de allegados para aquellos que estaban de allegados en las viviendas, subsidios de arriendo y también para aquellos los subsidios ciertos hoy día que están en proceso de reconstrucción donde su casa ha quedado inhabitable. Hoy día podemos decir que estamos también, seguimos entregando alrededor de 1.500 subsidios a las familias de nuestra región. Frente a esta situación, el Ceremi de Vivienda aclaró que para iniciar algunas de las obras es necesario asegurar otras y así dar inicio al trabajo definitivo. Por ejemplo, de reconstrucción de vivienda que primero tenemos que hacer el muro de contención para poder después volver a construir en ellas. Ahí por ejemplo, ahí tenemos más de 83 muros de contención, de esos ya hemos terminado 38, está ejecutado el resto y tenemos 7 que están por empezar y el comienzo de esos es una vez que terminamos de ejecutar algunos porque son contratos que van en línea. Frente a los avances concretos de la región, desde desarrollo social se destaca la importancia que ha tenido todo el trabajo, generando protocolos de referencia para todo el país. Este ha sido un trabajo con muchas cosas que se nos han ido presentando en el camino, pero muy asistidos. Yo creo que aquí el gran valor que hemos sacado, que hemos sacado nosotros como gobierno regional, como Ceremia, es ya estar preparado para estos casos de la naturaleza que nos presenta y que realmente nos complicó mucho como región. Otro aspecto ha sido el mejoramiento de espacios comunes en los barrios y conjuntos más afectados por el terremoto, en donde ya hay más de 3.000 familias beneficiadas. Como para reconstrucción de viviendas y también incluye la reparación de los espacios comunes de condominios de vivienda social, esos llegan más o menos a los 12.500 más o menos subsidios entregados. De esos hemos ya terminado más de 3.600, hay más de 6.000 que están en ejecución y 2.000 que deben estar por comenzar su trabajo. Por otra parte, en cuanto a la erradicación de los barrios de emergencia, la autoridad señaló que se está trabajando en ello. El proceso reconstructivo no es solamente la reconstrucción de vivienda o la reparación de vivienda, sino que también, cierto, entregar la posibilidad a estas viviendas de emergencia, que yo quiero destacar, que se elevó el estándar de vivienda, si bien es cierto, no son las mismas condiciones en las que ellos se encontraban, pero sí se elevó el estándar para que estuvieran mejorando la calidad de vida. Por el momento, aún no hay fecha definitiva para terminar con estos barrios, pero ya hay conversaciones con los propios dirigentes para definir y concluir el tema de reconstrucción. Muchas de las familias de los conjuntos de las dunas, Cerro Tarapacá, están actualmente en estos barrios transitorios, y nosotros esperamos que una vez que ya estén construidas sus soluciones, ya podamos darle solución a gran parte de esas familias, y nosotros estamos apuntando a terminar la mayor parte del proceso de reconstrucción en este periodo. Según afirmaron ambas autoridades, los plazos de término de las obras de reconstrucción es para fines del periodo de la Presidenta Bachelet, es decir, marzo de 2018.